En Coman se realizó un análisis de la crisis política que atraviesa el país desde la perspectiva de la mujer local. La actividad se realizó con el apoyo de varias organizaciones. Para esta actividad se realizó una alianza entre Pastoral Social, ONU Mujeres y el Instituto Holandés por la Democracia Multipartidaria, en donde las mujeres locales expusieron su perspectiva de la situación política. Lamentablemente las mujeres históricamente hemos sido utilizadas como eslabones, especialmente en tiempos electorales. Se nos miran como votos y no como sujetas de derechos, ocupando cargos, tomando decisiones. A nivel del departamento hay una preocupación, ya que alcaldesas actualmente municipales no tenemos. La única que había falleció lamentablemente y fue un hombre quien ocupó su lugar. Actualmente tenemos por Alta Verapaz dos diputadas, pero tampoco vemos el impacto del trabajo que están haciendo. El análisis se está presentando en las diferentes cabeceras departamentales, a pesar de que no existe certeza de que hayan elecciones indicadas. Por unas elecciones en paz, informó Eduardo Samchung.